Estamos ready, Corillo. Hoy tenemos un capítulo prendido. Nacho, va a estar bueno. A mí no me gusta decir que va a estar bueno y después a mí te cae a mí, estamos soqueando bien brutal, estamos... Hay que creer en el podcast, hay que creer en el podcast, ¿qué está pasando? Pero casi siempre los pocas que uno piensa que van a estar son los mejores. Pero fíjate, nosotros, no todos los podcast están buenos, hay que estar flojitos. Y hay unos que lo hemos salvado en edición, por cierto. Eso es un truco acá que le vamos a decir. Por ejemplo, el del árbol de Navidad fue salvado en edición. Pero oye, a la gente le gustó. Tuve los comentarios como si no hubiera, porque obviamente la gente no ve los problemas internos que hubieron. O que hubo, mejor dicho. Me dieron que hubieron. Pero hubieron que estar dentro de la Real Academia Española ya. ¿De verdad? Sí, está válido. Ah, bueno. Para que el disparate muchas veces, repetido muchas veces, vienen los tipos, los bichotes de la Real Academia Española y dicen, ¿sabes qué? Este disparate ya lo tenemos que poner aquí porque ya la gente lo está diciendo. Acho, vamos a ser cool. La palabra perreo está en la Real Academia Española. Eso sí lo sabes, ¿verdad? No, ¿tú lo sabes? No. ¿Pues? No lo sabía. Eso fue un gicho en Puerto Rico, mi amor. ¿De verdad? Sí. Un gicho de bonita. Acho, está bien loco. Pero, ¿verdad? Ay, yo voy yendo, ¿verdad? Qué bonita manera de arrancar Adolescentes Podcast. Adolescentes Podcast. Adolescentes Podcast. Adolescentes Podcast. Tú sabes que hoy es sábado. ¿Vas a presentarnos? ¡Paula Pavón! Ah, no, el público aquí hoy está. ¡Paula Pavón! Ah, no. ¡Y le dimos comida! Empieza con hoy y no se me entiende nada nunca. ¡Vale Pavón! ¡Vale Pavón! ¡Aplávame! ¡Sí, ven, sí, horrible! ¡Y Skye Pavón! ¡Eso es! ¡Sky! Comiéndose ya aquí el juego de comedor. ¡Qué rico! No, de verdad, ella se come la madera, Ocean. ¿Se come la madera? Sí. ¡Qué linda! ¡Sky, te amo! ¡Cómete la madera! ¡Que quiero comprar otro! Y le gusta la roca. ¿Y le gusta qué? La roca. ¡Come roca! ¿Piedras? Sí. ¿Y caga piedras? No, no, porque nunca se... ¿Sabes qué? Ahorita estaba meando en casa. Perdón, estaba haciendo pipí en casa. ¡Qué vulgaridad! ¡Calar, mear! ¡Qué terrible! Estaba haciendo pipí en casa y salió de su pipí un cantito de bola de árbol. ¿Desde su pipí sacó un cantito de bola de árbol de Navidad, de una decoración? ¡Me embuste! ¡De verdad! Estaba ahí en medio del pipí. No, pero no, eso no puede salir por ahí, mi amor. ¡Ay, tú se vea roto en el esquino! Bueno, posiblemente se quedó en el piso y se regó en el área de orin donde ella orinó. Bueno, yo no sé. Pero no salió por el pipí de Sky, del perro. No, eso no es posible, ¿eh? Que salga por ahí. Porque le ha botado sangre. Claro que sí, eso. Y un dolor. Sí, ella. Que le va a haber gritado. El cristal le gusta. Estamos viendo el cristal. Y más que tiene tres meses, cuatro meses de nacida. Ah, pues yo no sé. Pues había un cantito de plateado ahí de las bolitas de árbol. Mira, no me muevas el jueguito de chaga y comedor, mejor dicho, bebé. Sky, la ve. Sky. También de Sky. Esto es un caballo, corillo. Esto es un gran gran. Y en esta época está activa, en el otro estado, en mía. Y estás mordiendo el cable del micrófono. No, no. No, no. Saca, saca, saca. Eso sí que no. Saca, saca, saca. No, no, no. La semana pasada quería, pero hoy la quiero fuera. Muy bien. ¿Y dónde la dejo? Pues no sé, mi amor. Dale, dale ahí. Bueno, después no se muerde el cable del micrófono. Está todo bien, porque imagínate tú. Esa es la que es. Bueno, estamos ready. Tú sabes que hoy sábado estamos Casa Vendida. Todo vendido esta noche. Bueno, esta noche estamos en Adolescentes, la obra de teatro. Gran cierre este fin de semana en Bellas Artes de Caguas, corillo. Mañana, siendo el resto. Número ocho. Número nueve, el domingo. No, el sábado. Bueno, hoy es sábado, mañana es la nueve. Hoy es la ocho. Hoy es la ocho. Mañana quedan boletos disponibles. Quedan bastantes boletos disponibles. Así que todo el que quiera ir urgente, cómprenlo ya a través de molusco.com, molusco.com para boletos. Para toda la familia, para toda la familia, para toda la familia. Y como mañana va a ser la última función, siempre les decimos que la última función siempre hay bromas, hay vacilones que no suelen pasar en las funciones anteriores. Así que invitamos que mañana, mañana, vayan mañana para allá, Bellas Artes de Caguas, todo el corrido de PR, que vayan para Caguas mañana. Cinco de la tarde la función es para toda la familia. Tempranito. Tempranillo. A la cinco y medio, ¿verdad? Cinco, dije. Cinco, cinco. Cinco de la tarde, cinco de la tarde. Así que lleguen tempranito, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Pueden llegar a la bordería de Bellas Artes de Caguas. Y después vamos para el cumpleaños de Xiaomi. Eso, eso, eso es el domingo. Sí. ¡Ey! Ese, 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 el after party es en el cumpleaños de Xiaomi. No se va a llegar el domingo, pues voy para allá. ¿Cuál es la, cuál es la vestimenta? Este, porque tú siempre haces vestimentas bien guayos. No, ese año no hay vestimenta. No hay vestimenta como tú quieras ir. Sí. Muy bien. Fue el after party oficial de adolescente en el cumpleaños de Xiaomi. Muy bien. Así que esa es la que hay. Semana nuestra, la que ponchan las cámaras, Corillo, que trabaja todo el tiempo con nosotros aquí. Esa es la que hay. ¿Qué pasó, Corillo? ¿Estamos bien? Bueno, nada, es que parece que tuvimos un problema con una camarita ahí, pero nada, está ahí, ya está nos lo resolviendo. Y tenemos otras tres cámaras, porque esto lo tiramos con cuatro cámaras por si acaso. Ah, no vas a ir tú. Tristeo, ya de verdad. Ah, no vas a ir tú, productor. O sea, deja de roncar. Oye, déjame roncar. Hoy voy a roncar. Hoy voy a roncar. Hoy voy a roncar. Mira, tuvimos, queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron el sábado pasado en Adolescente La Obra de Teatro, en el Oceola Performing Center, tanto el Corillo de Orlando Kishimi y toda la Florida Central, casa llena sold out. Sí, impresionante. ¿Cómo se sintieron? Y la crítica era súper buena. Sí, mano. Tuviste, había un periódico allá de Orlando, internet, que lo pusieron y todo. Qué brutal, qué brutal. ¿Cómo se sintieron? Porque a mí siempre me emociona hacer teatro en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Pero el hecho de que tú viajes y haya gente que compra boletos para verte. Ah, sí, yo sentí, yo sentí que estaba en Puerto Rico. Uy, lloroborico hasta ahí. Y estuvo bien brutal porque, en verdad, a mí me motivaron el público porque antes que nosotros empezáramos, la gente estaba gritando para toda la familia, estaban gritando yo soy bórico para que usted lo sepa. O sea, el Corillo nos estaba esperando y saber que ellos están comprando un boleto para vernos a nosotros, eso es súper bueno. Así que, en verdad, lo agradecemos y hicimos una buena obra de teatro para todos ustedes. Y tú, Pablo, ¿cómo te sentiste, mamita? Pues yo, brutal. Nunca pensé como que viajar a hacer teatro, algo que es súper nuevo para nosotros también. Así que es una mega oportunidad y una mega experiencia que vivimos. Bueno, este, sumamente agradecida y nada, que se repita, en verdad. Sí, sí, a la gente le encantó porque recuerda que yo, en los comentarios lo pueden poner ustedes que viven fuera de Puerto Rico, ¿no? Que son boricuas e incluso gente que no son puertorriqueños que les encanta el contenido de adolescente del podcast y que también han ido. Han viajado gente fuera de Puerto Rico, o sea, que son de fuera de Puerto Rico, aquí a la isla para vernos en Cagua. Y no sé si lo hicieron en Orlando, pero yo me imagino el Corillo que está, de boricuas, que están en Orlando, en Quisín, en Florida Central, cada vez que él anuncia una obra de teatro de algo que les gusta, que tienen la oportunidad de comprar un boleto. O sea, ellos sienten, estos tipos están viajando y vienen para casa, porque esa es su nueva casa, aunque son puertorriqueños en su nueva casa. Entonces, me imagino que para ellos es diez veces más emocionante ir a una sala porque dicen, diátre, me traen algo de la isla para acá. Yo lo veo así, ustedes me pueden decir en los comentarios cómo es que se siente ir a ver una obra de teatro, esta o cualquiera. Igual nosotros que nos sentimos en casa con ellos ahí en el teatro, aunque estemos en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Yo tenía, vamos a contar varias historiades que pasaron antes de, antes de que se subiera el telón, esta función tuvo muchas complicaciones. Sí. La primera complicación. Y yo en un viaje como siempre. Wow, Ocean's Guide. La primera complicación es que llevábamos dos meses sin hacer la obra. Sí. Entonces, no habíamos cogido el libreto en esos dos meses, vinimos a coger el libreto en la última semana. Sí. A mí se me perdió mi libreto. ¿Cuál es el problema de que se te pierde un libreto con todas las indicaciones del director para tu personaje? Bloqueo y todo. Yo no te, el bloqueo mío lo boté completamente. O sea que me tengo que acordar, tuve que mandar a sacar un video de la obra de teatro grabada para poder verla en video, para yo mismo refrescar la mente. De cómo te movía. De cómo me movía. Y también hay cosas que no están escritas en el libreto que nosotros se las íbamos añadiendo y yo no quería matarlas porque realmente eran divertidas y funcionaban. Así que ya, de entrada, eso era el primer estrés. Sí. El segundo estrés es que yo en el segundo acto no lo tenía de nuevo de memoria. Sí, siempre pasa con el segundo acto. El segundo acto, para que sepan, el segundo acto yo no lo tenía de memoria ni arrancando la función. Yo me vine a aprender el segundo acto. Cinco minutos antes de salir literal. Cinco minutos antes de salir para el segundo acto. Y en la segunda llamada ya del segundo acto, papi me llamó para el camión y me dijo, Paula, Paula, ven acá. Y repetimos la escena que tenemos nosotros dos juntos en el segundo acto como tres o cuatro veces porque él no se la sabía todavía. Me la sabía, pero tenía una laguna. Entiendo, unas dudas. Y yo, no, 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 nos vamos para atrás de nuevo. Le dije al regidor, a un mío, a... No, no, no estaba. No se nos puede olvidar el nombre del regidor. A Omar. Omar. Le digo, Omar, dame un break. Necesito tres minutos más. Paula, vamos. Y pasamos la escena varias veces. Atrasaron la función media hora. No, pero media hora porque había un tapón en el parque. Sí, pero ustedes lo aprovecharon. No, no, estoy hablando del segundo acto. Y ahí no te la puedes atrasar. La atrasé tres minutos porque ya en el segundo acto tú no puedes atrasar nada porque ya el público está en sala completa. Ah, ok. Mano. Y le digo, Paula, ok, la pasamos, la pasamos, la pasamos. Ok, Paula, resolví contigo. Y tenía una escena más adelante que no tenía la secuencia, no la tenía. Usted se puede imaginar qué estrés uno puede sentir que sientes que no tienes el libreto 100% de memoria. ¿Y tú te vas a parar ahí a hacer qué? 2.000 personas ahí en la sala que merecen un respeto y merecen el mismo respeto que los que fueron a cabo porque pagaron un ticket. Sí. Y gracias a Dios, cuando tú estás en escena, todas esas líneas me vinieron ahí y no pasó nada. Al contrario, improvisamos, vacilamos, nos divertimos. Ustedes disfrutaron realmente de una verdadera función. La adolescente, la obra, este, increíble. El momento más estresante, ¿cuál fue, Pau? Sí. De la obra de teatro. Todo interioridad, escorillo. Chacho, pero esta no fue ni tan interioridad porque, porque, pues, este, nada, fue muy estresante que se iba y venía el audio. ¿De los micrófonos? De los micrófonos, desde que subí el telón por primera vez. Y vas a respirar un montón y también se escucha el respiro. Y yo, en la primera escena, trataba de no respirar, yo. Porque era tan, o sea, se escuchaba demasiado alto, pero a la vez se iba el audio, o sea, no me escuchaba a veces. Este, y después volvía y trataba de no respirar porque se escuchaba el. Sí, porque dejamos el micrófono prendido. Sí. Cuando estábamos fuera de escena, no siempre. También. Pero, papi, en una, yo salgo, en la primera, en la primera escena, yo salgo. La primera escena que, la primera escena que son como dos líneas. Dos líneas. Yo salgo. Yo noto que hay un problema. Sí. Ustedes saben, los que me conocen, hay muchos de los que me conocen. Buenas. Aquí están todos los que me conocen. ¿Cómo yo me pongo cuando hay un problema técnico? Sucho. Nah. ¿Cómo yo me pongo en radio? Felipe Quiñones, productor de Molusco y los Reyes de La Punta en La Mega y en el Nuevo Sol. Yohito, productor de Molusco TV. No lo. Xiomara, la que nos poncha las cámaras. Diosel, Diosa. Nolo. Luica, que él no está hoy. Bamman, todo el corillo que trabaja con nosotros. Un día, un día, un día. Un día. Ok, vamos a contar este. Y, bueno, que no se te olvide. Un día, un día nos fuimos encima de mi micrófono. Y papi decía, ¿para qué yo trabajo aquí? Y empezó con todo el mundo aquí. ¿Para qué yo trabajo aquí? ¿Para qué yo les pago a todos ustedes? ¿Para qué yo les pago a todos ustedes? Compren siete micrófonos. ¿Cuánto cuesta? Ahí tienen el ticket. Ahí tienen el ticket. Se pone. Madre. Se pone. Sí, papi, ¿por qué? Y ya todos nosotros aquí estamos acostumbrados a eso. Ya los compraron, ya los compran. Ya los compraron y yo les... Ok, ¿qué pasa? Yo les digo, yo les digo, mira, mano. Y en serio, estos son interioridades que estamos contando hoy. Sí. Uno trabaja para ganar dinero. Esa es la verdad. No vamos a mentir. Uno trabaja para ganar dinero, para vivir bien, para vivir cómodo y echar palandes. Pero si hay una cosa que a mí no me gusta limitarme, es algo de equipo. Y de repente... Mira, ¿dónde está la cajita mía hoy? No está ni la cajita mía hoy. Viste, ya me voy a empezar a comer nalgas aquí. ¿Dónde está la cajita mía que dice Molusco TV? No está. Y para el problema de... No está. ¿Entiende? No, ¿dónde está? No, ¿dónde está? Disimular. No la trajeron, ¿verdad? O sea, les quedó nada. Son cosas que pasan explicando. No lo dejas de ser. Hay que comprar... No compres dos más. Compra diez. Y déjamela guardar. Les digo. Empezó un problema de micrófono. ¿Cómo? Tráiganme tres micrófonos. Espégala aquí, papi. Si falla ese, cámbiamelo. No podemos... O sea, esto es una inversión. Entonces yo me molesto. Y paso en la obra de teatro. Lo salgo en la primera escena. Y noto el problema bestial de sonido. ¿Qué pasa? Yo me pongo... Yo lo primero que pienso es en el público. Este público pagó un ticket para estar con nosotros y va a recibir una porquería de sonido. Para mí eso... Y entonces en el soundcheck no había pasado. No. Pasó. En el soundcheck, obviamente, uno está ahí, pam, pam. Bueno, empezó a eso. Yo... Entonces, miren esto. Me dejaron mi micrófono abierto. Y yo estoy peleando con Glory y Mal. Con Glory, con la productora. Y yo estoy, ¡Glory! ¡Glory! ¡Ese monitor no está ahí! ¡Ese monitor no estaba ahí! ¡Que bajen ese monitor! ¡Dios mío! Y se escucha mientras yo estaba ahí. Para estar en la escena. Y yo no me había dado cuenta. Yo peleando con Glory y Mal. Y ella, ¡Mamá, estamos ahí! Un manoteo. Un manoteo. Porque, oye, nos conocemos. Yo voy para la escena ahora y yo no quiero ese feedback. Era un desastre. Y papi le dijo a Glory al final, cuando terminamos todos adolescentes, no quiero, quiero que compren 10 micrófonos de teatro. También nosotros nos llevamos los micrófonos. Sí. Bueno, en serio. Vamos a invertir. Nosotros tenemos que invertir. Tenemos que invertir en nuestro producto. No puede pasar. Otra vez. Tenemos que invertir en nuestro producto porque nuestro producto tiene que ser de calidad. La única porquería tengo que ser yo. Lo demás, calidad. ¿Entiendes? Y ya, y se acabó. Y yo me molesto muchísimo. Así que, un consejo para toda la gente que esté invirtiendo en su negocio, hay que invertir en la calidad. Siempre por encima de todo. Cuando te pones a mendigar y te pones a hacer puercar y no invertir en tu negocio, así mismo te va a ir. Deja que vean lo que estamos cocinando. Ahí sí se van a quedar tiesos. Exacto. Ahora mismo, pues. Ah, hey, pero estamos low-key. No, tú no estás low-key. O sea, déjala ronca. Hoy no estás low-key. No, tú no estás low-key. No dijimos nada, no dijimos nada. Yo no dije nada. ¿Qué tú dijiste? Y yo, tú no dijiste nada, ¿verdad? Nadie te ve. Nunca era. Ahí está. ¿Qué, qué, 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 qué? Nadie te ve. Suscríbete a mi canal de YouTube. A nadie te ve. No, no, no. JV, Giovanni Vázquez. Ahí está. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, nada, la pasamos bien, la pasamos bien. Así que mañana domingo, última función de adolescente de la obra de teatro. Voy a hacerte de cagua, boleto a la venta en molusco.com. Cinco de la tarde. Se van a divertir muchísimo. Y aquí sí tenemos los micrófonos que son. Sí, aquí sí. Aquí no fallan. Aquí no fallan. Aquí no va a fallar, no. No se me preocupen. No digamos. Uno nunca, las cosas técnicas pueden fallar siempre. No sabemos. Pero siempre pregamos para que no sea. ¿Entiendes? Es la que hay. Ya mandamos a pedir nuestros micrófonos que vamos a viajar con ellos todo el tiempo. Y con nuestros sonidistas. Sin escatimar. No se escatima a quien molusco debe. No hay falta en medio. Esa es la que hay. Bueno, Corillo, gracias al Corillo de Domino's Pizza. Corillo, es la que hay. Bueno, Pizza, esa es la que hay. Caje, padre, y tenemos aquí en adolescente. La promoción más sabrosa y divertida en esta Navidad te la trae Domino's. Domino's Secret Santa. Es bien fácil participar de esto. Ábretela. ¿Ordena tú? Ya no comimos una de tan rica que está. No, no es serio, bro. Bueno, no es la primera vez que le digo. Mano, ¿quién se come esta pizza? O sea, esta es la pizza de la promoción. No se la pueden comer, se la comen después que acabemos el día. No, pero hay otra, hay otra. Hay otra, hay otra. Pero no me la pongan aquí, maldita sea, mano. O sea, ah, pero usted le... ¡Fue idea! ¡Ey! ¡Fue idea de esto! ¡Fue idea, hombre, hombre! Ok, ok, ok. Yo me he tocado. No quiero hablar malo aquí. Mira, cuidado con la vela que se prende todo esto. Sí, pero la vela de la vela fuiste tú, mi vida. Pues apágala. Apágala, apágala. No, pero está linda, está linda. No, apágala, no, quiebra de mucho miedo. Viste, una de queso. Ordena la oferta Secret Santa que te trae una pizza grande y hasta cinco ingredientes. Una orden de Sina Bread Twist. Un litro de refresco por solo $19.99. ¡Ordénalo ya! Podrías ganar entre dos... Podrías ganar entre más de 20.000 premios, incluyendo consolas de videojuegos. Esos que están buscando todo el mundo por ahí. ¡Qué duro! También bocinas inalámbricas, entradas para el cine a precio de menor y hasta $2.000 en cash. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hacer esto? Ordena tu Secret Santa ya en dominospr.com. Dominospr.com. ¡Vamos, dominos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Honestamente, Paula Viral en el podcast pasado, con el clip de cuando viste este... Cuando viste lo de Daddy Yankee, con honestidad a mí, a mí me gusta, y yo tengo que ser bien honesto, independientemente de que yo tenga, ya no las tengo tanto como antes, pero siempre mis dudas con Dios, con su existencia, y con todo, a mí amo ver cómo mis hijos, y especialmente Paula, pues yo sé que Ochan es temeroso de Dios y es creyente, yo creo más que yo, ver a Paula en esa dinámica, me parece que es mega positivo, y me parece que es bien positivo por la edad que tiene ella, porque como es Paula, hay muchos jóvenes que son como ella, y que están siguiendo esos caminos y no se ven, no se sienten, pero hay muchos jóvenes como ella, más de lo que la gente puede pensar, y el hecho de que Paula tenga hoy un micrófono de frente, y que ella ni sabe a la cantidad de gente que influencia con sus reacciones naturales, porque lo que tuvimos el sábado pasado aquí en este podcast fue una reacción completamente natural, de un video que tú no habías visto, de Daddy Yankee hablándole a su gente de su retiro y la convención hacia el cristianismo. Lo subimos, se fue viral, en Puerto Rico hay un periódico que se llama El Nuevo Día, que publicó varias cosas, pero publicó tu reacción, acá hubo muchos periódicos que lo reseñaron. En Instagram tiene 1.2 millones. En el clip que subimos, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste, Paula, con eso? Pues yo no sabía que se... O sea, hoy mismo entré a los views y vi que tenía un millón de views, y de repente yo y todos ponen los temas, este... Eso del video y que... Nuevo Día, y yo... ¿Salió el Nuevo Día en serio? Como que yo no sabía eso. Ni tampoco... La reacción fue para que se fuera así de viral, tampoco. Ni que saliera en todo eso, porque eso... No está planificado, obviamente. Pero sí me sorprendió como que, no sé, no sé, como que no sé cómo sentirme. En verdad, brutal, porque toda la gloria y un respaldío, obviamente, y eso... Mucha gente me escribió y me dijo como que, guau, como que no me puedo creer. Yo me hiciste llorar, o me encantó, o me hiciste ver otra cosa que no veía antes. No sé, como que siempre me escriben. Y eso a mí me da mucha alegría. Y eso, al final, es para lo que yo, pues, trabajo. Ese es, por lo menos, el propósito que yo tengo con esto. Así que, nada, eso, brutal. Los que no han visto el momento, porque no han visitado ese contenido, vamos a refrescar en la memoria. Esto pasó en Adolescentes Podcast, la edición pasada. Que pueden ver el capítulo, que quedó increíble, porque fue una mezcla entre vacilón, risas y momentos como este. Vamos a verlo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grave algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo en el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidades. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Fue brutal. Honestamente, fue brutal. Yo no esperaba esa reacción tuya. Pero fue chévere. Y fue bien natural. Y sí, algo que Pablo dice que es bien importante, y Ushan también lo sabe, es que nosotros aquí, todo lo que hacemos, sí, nosotros tenemos un libreto. Y ahorita nos pone el libreto. Nosotros discutimos la semana posible este tema. Pero nosotros no hacemos nada. Vamos a ver, papi, esto se va a ir viral. El de sábado pasado, me pusieron un montón de cosas en el libreto y tocamos una cosa del libreto. Sí. Sí, sí, pero es que así es. Así me pasa en radio también. Estos son guías. Esto no es un régimen de que, uuuh, tienen que seguirle el pie de la letra. Al contrario. Y surgió mega natural. Me encantó eso, porque lo de Darian, que no están en el libreto el sábado pasado. Yo, yo sé, ¿a quién le dije? A Yovito. Te lo dije en la oficina, en el estudio. O se lo dije a Vega y a Glorimal. Le dije, o a Maja, que es el que me corre Instagram por el día. Bueno, casi 24-7, junto con Dani, y todas mis redes. Les dije, hermano, honestamente, eso no estaba en el libreto, lo de Darian Yankee. Y en el momento cuando lo hice, fue que me llegó la mente ahí, papi. Yo dije, hermano, eso tuvo que haber sido Dios. No hay de otra, ¿verdad? Obligado. Pero mira cómo es la cosa, que yo volví a ver el video fuera de cámara, y yo no lloré, viendo el video de nuevo. No me causó ninguna ganas de llorar. Así que, para que tú veas, como Dios utiliza estos momentos, para entonces, impactar a otra gente. Así que, fue brutal, después de darme cuenta de eso. Como que, sí, obviamente me emocioné y todo, pero así llorar de que, wow, me emocioné, como me pasó aquí, no, no me pasó. Mira, mira si el comprometo, el comprometo de Paula, este, pues con sus cositas de la iglesia y de Dios, están ahí, que ella hizo la obra de teatro el, el sábado, salimos de la obra de teatro, fuimos a comer, a cenar. Era las dos de la mañana. Se animó a las dos de la mañana de cenar, porque la verdad estaba tarde, nos encontramos uno en un lugar, nos sentamos, nos reímos, vacilamos. Ah, choco, vacilamos bien. Pasamos a otro nivel con el elenco, parte del elenco, porque Carlos Vega nunca va, ni nadie. Carlos, ¿no? No, 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 me tiene 40 con sabor a 70, y entonces, ¿qué pasa? No, pero en verdad, ya sé porque cada vez que alguien hace una producción, o cada vez que hacen una obra aquí en Puerto Rico, se convierten como en hermanos, en familia, porque en verdad, siempre estamos juntos. Siempre. Y, y se pasa brutal, en verdad. Pues mira, Paula, fuimos allá, Paula se acostó a dormir, ¿cuántas horas dormiste? ¿En qué bolo saliste? ¿Y cuando llegaste a Puerto Rico, qué hiciste? Pues mira, yo, cuando yo vi los vuelos, cuando me dijeron los vuelos, era el mismo fin de semana del retiro de adviento de mi grupo de jóvenes, la obra en Orlando, entonces yo le dije a Glory, Glory, por favor, tú puedes hacer que yo vaya en un vuelo temprano para poder por lo menos llegar a la clausura del retiro, porque es súper importante para mí eso, este, así que yo, o sea, cambiamos el vuelo, par de gente, tuvo que viajar temprano por mi culpa, pero, este, gente, casi todo el elenco, casi todo el elenco, casi todo el elenco, el 70%, 80%, cuando yo me acosté a dormir allá, a las 4 me levanté eso, yo dormí dos horas, y nos fuimos a las 4 y media para el aeropuerto, dormí nada, media hora en el bolo, porque se me durmieron las piernas, y no puedo dormir con las piernas de pie, eso me da demasiado, las piernas dormidas, no puedo dormir todo el mundo a la vez, ajá, ¿qué pasó? qué charro, ¿qué pasó? son un chiste, ah, no puedo dormir, para siempre se tarda, para siempre se tarda, paulí, y te va, mis chistes son para paulí, las piernas tienen que estar despiertas, la mensaje de 7 y la chiste es cristiana, ¿no? Entiende, ahí está, mucha ríete, entonces llegué aquí, el retiro se acababa a las 3, y yo llegué aquí a las 11, así que yo me fui directo para allá, ¿quién te buscó más? Mami me buscó, y nos fuimos directo para allá, y llegaste bien, llegué, ¿cómo está? ¿qué tal el cierre de, del retiro? Brutal, brutalísimo, me encantó demasiado, ¿mucho viento? Ya lo va, ¿por qué el retiro da viento? Otro, ha hecho noté, creo, ¡yes! Papi, ya, así que es cristiano, ya, está malo eso, podemos hacer, mira para allá, aquí está riendo, mira, Sky se está riendo, ahí está, ahí está, pero, esto es algo bueno, ahí está, muy bien, señores, yo soy versátil, señores, yo hago cosas para adultos, cosas para niños, cosas para cristianos, yo me, ahí está, ustedes me dicen, Molusco, quiero contar el Molusco Light, ahí está, el Molusco Obsceno, ahí está, el Molusco Ofensor, ahí está, ustedes deciden, ustedes deciden, que usted, Molusco Político, Pan, juego a los políticos, ¿entiendes? Molusco Analítico, Pan, con Andrew Álvarez, pap, 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 ¿entiendes? Le metemos, es la que hay. Papi, no hay break, che, es que no hay break, papi, hay que frontear, papi, lowkey, hey, lowkey, pero hay que frontear, lowkey, lowkey, chacho, la semana pasada. mira, papi, tienes una camisa de Orlando, mira para atrás, dale, déjame ver para atrás, déjame ver para atrás, déjame ver para atrás, y esto lo puede hacer todo el mundo, pero ¿quién te lo entregó? Los Orlando Mayer. Acho, no lo vas a decir tú, acho, estate quieto, quedate en tu casa. Lowkey, 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 muy bien, gracias a los Orlando Mayer, yo soy incertis, pero me la quise poner, porque coño, me la dice mi nombre, y también los Celtis me regalaron una que dice Molusco. No vas a decir tú, tú la pides en internet, porque no tienes dinero ni para ir para vivir. No, no hagas eso, no, no, esa roncada no me gusta, porque nosotros todavía no fuimos así, no, no me gusta, porque todavía nosotros no fuimos así, mi amor, o sea, no, 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 que te calles, es que aprendas que a dónde vamos, ¿entiendes? Pero no, porque nosotros no tienes chavitos, papi, hay que meterle, o sea, lo que es verdad. Pero los que trabajan en este enduto, tú tienes dinero, yo no estoy hablando de otras personas. No, ok, ok. Yo estoy hablando de enduto. La gente que son competencia de nosotros. Exacto. Pues no tienen chavos para viajar. Ok. Ahí está. Ok, 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 muy bien, ok, es que me asusté, me asusté, no quiero, no quiero esa vuelta. Ok, Corillo, ¿qué tengo por aquí? Fuimos para casa de nuestro mis papás, en Orlando. Hay que ir para allá. A visitarlo, mi pueblo se fue por la mañana, nosotros nos fuimos para casa de mamá y papi. tuvimos algo, mala mía, tuvimos algo, fuimos, yo me quedé con papi, yoito, con Batman, y a mí me le regaló un algo, un cuadro. ¿Qué pasó con el cuadro? Lo dejé en el hotel. El de soldado. El de soldado. Con la firma de todos nosotros. No, ese no, ese no está, ese no es el de cuadro, Ese es el mismo. Ese es el cuadro, porque lo firmo. entonces me enteré a mitad de camino, y papi, tú sabes, bien contentito, sí, y entonces, nada, yo le dije, papi, ¿cuáles son las opciones? Entonces, yo llamé al hotel, dije, Spanish please, because I, English, no baby, no, no, baby, no. Entonces, llamé al hotel, y le dije, ¿qué es este sueño, Paula? Ok, no sé, me dio de repente. Spanish please, y entonces le dije a una mexicana, le dije, mira, en verdad, la habitación tal, por favor, vayan para allá, tienen permiso para recoger el cuadro que está ahí, para querer llevarlo al lobby, y allá en Estados Unidos, y aquí también hay un Uber, que se ya, hay un servicio en Uber, que como que pueden buscar cosas y traerlo a donde tú quieras, como que tú no tienes que estar presente, entonces tú le dijiste, tú le diste las indicaciones. Sí, es como un delivery, es como un delivery, pero como un mensajero, un mensajero, papi, busca las cosas. Exacto, y nada, le dijimos, mira, esto es un cuadro que dice soldado, por favor, trámelo aquí. Exacto, y lo logramos. Y lo logramos. El cuadro me costó un billete, pero nada, cosas que pasan, pues nada, pues nada, pues ahí lo hicimos, fuimos para casa de mami y papi, de Abu y Lelo. A hecho nos hicieron una cortillita, siempre nosotros también, una cortillita, una picaña, y un flan, diablo ese flan estaba, ¿tú lo probaste, Yoyito? Estaba rico, estaba rico el flan. Estaba rico el flan. ¿Cuál es tu postre favorito? Sí, porque recuerda que Yoyito y Nolo y Batman estaban allá por la entrevista de El Alfa. Y que después, ese mismo día, surgió la de Arcángel. ¡Ay, no va a ser tú! ¡Ah, no, te va a llamar a Arcángel y te va a llamar para su casa! Chico, pero Arcángel puede llamar a quien le dé la gana. No, hombre, que estoy entrevistando a Arcángel, Arcángel, también vamos para allá, no va a ser tú. ¿Dónde? Ay, no. ¿Quién es? No, 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 la hombre. ¿Pero qué pasó? Paula, ¿qué descubriste? No, 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 tú estás mal, tú estás mal. Ya, 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 ya. ¿Qué hiciste? Nada. Paula, ¿qué viste? Vi unas uñas ahí. ¿En dónde? En el wallpaper. ¿Unas uñas de quién? De una nena. Ya, ya, ya. ¿Estás saliendo con alguien, oye? ¡Ah! No, ya, ya, ya. Se acabó el tema, se acabó el tema. ¿Estás saliendo con alguien, Paula? Sí, estoy saliendo con alguien. No digas el nombre, ¿estás saliendo con alguien? Sí, estoy saliendo con alguien. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes quién es? No. Ni vas a saber. Ay, no sé. ¿Ah? No, Paula, qué caramba. ¿Y quién es esa persona? Ya, yo te he dicho. Déjame ver. No, te vas a ver. Yo quiero ver, ¿por qué no la puedo ver? No, yo soy low key, yo soy low key. ¿En serio? No te voy a enseñar. Pero ni siquiera fuera de cámara me enseñan. No, no, no. ¿Pero por qué? Se prohíbe, no, mala mía. Ay, ella te dijo que no la enseñó nada. ¿De verdad lo dijo? No, 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 no. Somos low key, tranquila. Ay, son low key, la pareja low key, no me chaves. Sí. En su, en su momento te la enseñaré, yo no quiero ahora. Y después me pide a mí que yo le enseñe cosas. No, pues no, pues no, no voy a hablar. Ah, pues yo no quiero. No voy a hablar contigo. No hables conmigo y te vas de esta casa hoy. Pero, ¿qué te pasa a ti? Y esa casa también es de, ya. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Esta es su casa? Claro que sí. A ver, Pero tiene hasta su cuarto. ¿Cómo que si está en mi casa? Yo sé. Claro que sí, tiene hasta su cuarto. Oh, déjame ver. Que no va a ver. Déjame ver esa foto. No va a ver. Pero, te voy a coger, te voy a estar bien. Pero, ¿por qué tú quieres saber la, la, pero te emocionas? No, 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 no. ¿Quieres ver con la que yo estoy saliendo? No, no, tú no estás saliendo con nadie, ¿verdad? Ahí me voy, de verdad me voy, me va a subir la presión aquí. Dame un cojillo, no quiero estar aquí. No mami, no estoy saliendo con nadie. ¿Tú me crees que yo estoy saliendo con alguien? No sé. Dame. No verificas tu teléfono, papi. No, ¿por qué verificas mi teléfono a mí? A mí nadie me tiene que chicar mi teléfono. ¿Por qué pasó? No, 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 no. ¿Ya yo te dije? ¿Tú estás saliendo con alguien? No. ¿Y por qué te ríes? ¿Por qué no? Pero este momento tan random de este podcast. Yo no estoy saliendo con nadie. ¿No te gusta nadie ahora mismo? ¿Estás segura? Estoy lowkey. No, en verdad no. Pero pasamos bien con Awey, le lo saludo a mami, a papi, ay, 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 Dios mío. Oye, si es que yo de repente veo una foto de una nena así, con la suya violeta. Le doy a la suya violeta. Ya se la cambió. Ya lo, no, 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 ya, 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 quiero verla. No te la voy a enseñar. Pero llevamos pocos meses y si me deja, uy, yo la dejo. ¿Ah? Claro, meses, ocho, ¿y por qué nadie se ha enterado? Ay, porque eres a lowkey. Sí, somos lowkey. Ay, no puede ser. No. ¿Y hace cuánto te dejaste de tu exnovia? ¿Cuántos años tienes? No, no. ¿20? No, 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 no te voy a decir. ¿Y cómo se llama? Tiene 26. ¿26? No, sí, sí, tiene 26. ¿Tú sabías eso? No me estoy enterando ahora. ¿26 años? Estoy tan sorprendente. Estoy tan sorprendente. No me chavé. ¿Ah? ¿De verdad tiene? ¿Qué pasa? ¿No puedes salir con alguien de 26 años? ¿Qué haces a ti para salir? Esa tipa, ¿qué le dice tipa? Como alguien de 18. Eh, mándale fuego ahí, Pablo. Él tiene 26 años. Mándale fuego, mándale fuego. No, me encanta. ¿Ah? Perdón, no, no te quería decir tipa. Es que, tú sabes que en otros, en otros países, eh, ¿por qué tú me estás haciendo así? Esta es mi cámara. Esa es tu cámara. Esa, esa, esa. Ay, perdón, yo mirando para acá. Este, ok. Háblale, háblale a la tipa. No, es que hay, en otros países, tipa es una palabra normal, como persona, como niña, como, así que a mí me gusta, a mí me gusta la palabra tipa. Pero no la voy a decir porque aquí es una palabra fea. Despectiva. Sí. Sí. ¿qué hace esa muchacha de 26 años con una nena de 18? ¿Tú no, tú no, tú no dislumbras, o sea, tú no visualizas a Ocean, la madurez de Ocean con una, con una, no. Ocean es para estar con una nena de qué edad? De su misma edad. Pero eso es una regla. Hay que estar con alguien de la misma edad. No, 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 claro que no, pero eso está demasiado, usted te fuiste. Siete años. No pasa. ¿Qué hace ella con su vida? Ella ya tiene, debe tener maestría y todo, doctorado. Ella trabaja, ella se graduó, tiene apartamento, tiene carro. Para mí que yo sé quién es. No, 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 no es la que tú piensas. Pero oye, pero y este, y este, y este. 26 años, yo no lo puedo creer. ¿Tú nunca estarías con alguien mayor que tú? Mayor, sí, pero no tan mayor. Para las siete años. Es como si yo estuviera con uno que tenga 22 años. Imagínate tú. Pero tú tienes 15. Yo tengo 15. No es lo mismo. Pero no, no lo puedo entender. Me, él, ¿sabes qué? Tú tienes que ver si de verdad ella quiere estar contigo, o si es por otra cosa, porque 26 años de verdad que yo no sé. ¿Tú crees que realmente está por otra cosa con Ocean? No, yo no la conozco ni nada, yo no voy a decir nada, pero. ¿Hay algo raro? Hay algo raro. ¿No es normal que una mujer de 26 años quiera estar con Ocean? yo no sé, yo no sé nada, yo no sé nada. Me da a ti que enseñar. No, no te voy a enseñar. Pero Paula, pero porque este, y esta obsesión de saber. Si te digo cuántos meses llevo con ella, tú vas a decir, no, no es mentira. ¿Cuántos meses llevas con ella? Cuántos y cuántos meses tú te dejaste de tu ex, Ocean. Ah, pero, contesta. Yo no me acuerdo. Hace papal. ¿Sí? Yo no me acuerdo. Él no se acuerda tampoco. No, no es que, pero ¿y por qué? ¿Cuál es tu estrés? No sé, no sé, no sé, no sé. Qué bueno que mami no ve estas porcas. Y no le cuentas ahora. Lo voy a decir, sí. ¿Tu mamá no ve los porcas? Claro que no. Mami se entera de todo por Paula y me va a escribir. Ah, ya me echaba. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No le digas la edad, por lo menos. Qué machotea era que esto. Este clip se lo van a enviar. Alguien por DM, una amiga, un familiar, mire este clip, lo va a ver. Vamos a enviar. Primera hora. Primera hora. Usted está encabildeando para que no se entere algo. Alguien en público, en cámara. Primera hora. No fue de cámara, no vamos a una pausa, regresamos en breve. No, en cámara hay cabildeo. Primera hora. Pero ¿y qué le pasa? What the hell is going on? Dios mío. Estamos bien, vamos bien. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué yo pienso? Ay, Dios mío. Ay, lo piensas, Pauli. ¿Qué es lo que yo pienso? Que uno debe estar como que preparado y feliz uno solo antes de que uno tenga una pareja. Y yo no sé si Ocean estaba o está preparado para tener una pareja saludable. ¿Entiendes? Pauli, tú me has visto. Yo estoy bien. Sí, estás bien ahora. ¿Eh? Si, si, si dejan ustedes o si en algún momento pasa algo, no sé si lo van a saber más. Pero que yo creo que eso es bien individual de cada, de cada persona. Cada persona trabaja distinto. Sí, pero pienso que uno debe estar el primero preparado para, para eso. ¿Tú estás preparado para estar en el pareja Ocean? Ay, él va a decir que sí, obvio. No va a decir que no. Está defensiva, tienes que bajarle. Tienes que bajarle. ¿Qué tiene que decir? ¿Dónde está la caja vacía para echarle aire a esta? Porque tienes que bajarle. Va a bajarle, mami, porque imagínate tú, Ocean tiene derecho a... Yo sé, pero ¿por qué no me la puede enseñar? No. Tú estás diciéndole todas estas cosas porque simplemente si él te la enseña, tú no hubieras dicho ni la mitad de las cosas que hubieras dicho. papi, yo te la he enseñado a ti. No sé quién es. ¿Verdad? Obligado, tú sabes quién es. Pero pena, que yo soy tu papá, usted me respeta a mí. Yo no dije nada. Estás con guapería que yo sé quién es. Yo no sé quién es. Tú sabes quién es, Obligado. ¿Quién es? ¿Cuál es Ocean? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Cómo que cuál es? No, no, pero cuál es. ¿Cómo que cuál es? Es que quién es. Papi, la que llevo muchos meses. Muchos meses, qué bonito, y yo me acabo de enterar. Después no te quejes. ¿Tú sabes cuántos meses yo llevo? Después no te quejes. Es una pelea de verdad. Dime cuántos meses yo llevo con ella. Adivina. Cinco. No. ¿Más? Más. Pero es que, ¿Cuál es? Son medio año. Sí. La bajó la calculando en vivo en el podcast. ¿Hace cuánto tú dejaste? ¿De quién? De tu ex. O sea, estoy diciendo conocido. Yo dejé a mí, yo dejé a mi ex y ahí seguí con ella. ¿Qué seguiste? ¿Con quién? ¿Con la que ahora? Ok. ¿Qué tú acabas de decir? Yo estaba con mi novia. Con tu espíritu. Protégeme, señor. Él mismo se está exacto. No, no, no. Porque ella sabe, ella sabe, ella sabe, ¿Quién sabe? La que estoy saliendo ahora mismo, ella sabe. Yo salí con, yo, yo... ¿Qué tú haces? ¿De qué? Ok, ok. Dale, cuéntame. Ay, Dios mío, oye, esto no ve gente. Ella ve, mi ex ahora mismo está viendo, ella ve los postcards y ella me escribe. La aprecio, la aprecio, no lo... Tipo, no aprende nada. Yo estaba con mi novia, yo conocí a esta persona y ya yo no estaba feliz con mi ex ahora mismo. ¡Uy, Dios! Y yo decidí dejar a mi ex, que todo el mundo sabe, y yo le di la oportunidad a esta muchacha para que esperamos algo. Como que yo no hice nada con ella antes de dejar a Fabi y yo se lo dije, mira, yo no voy a hacer nada hasta que yo deje a mi ex. Yo deje a mi ex y yo seguí con ella. Eso ya hace ocho meses. Para toda la familia, para toda la familia, para toda... ¿Por qué estás sorprendida? Yo nunca he estado soltero, se puede decir. Bueno, lo que pasa es que tú ahí fue que un clavo sacó otro clavo. Sí. Estaba el garete también. Y él dice sí, full. Sí. Sí, ¿cómo que...? Porque yo no le... ¿Y tú consideras que yo puedo tener una pareja nueva? Ya con el tiempo que llevo separado. Evalúame, Pauli. Sí, ya tú te sientes bien solo, sí. Me siento bien solo. Ya yo no me... Ya yo cuando estoy solo aquí ya no me pongo triste. Al contrario, digo, ay, Dios mío, qué respiro. No tengo aguchas aquí un rato, estoy solo. Ahora disfruto realmente mi soledad. Full. Full, 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 creo. Este, sí, sí, me la disfruto. Me la disfruto. No lo puedo creer, Lucien, de verdad. Estoy decepcionada. Pero ¿por qué estás decepcionada? Es que no me ha dicho nada. O sea, él quiere tener una relación conmigo así, hermano, pero no me dice nada. No te la voy a enseñar. Es que no, no, no te la voy a enseñar. ¿Por qué tú me miras con actitud a mí como si yo supiera? Que yo sé que tú sabes. Pero, pero, priete, priete, ataque. Dale, ok, corigo, continuamos la programación regular de adolescentes podcast. Gracias fuerte con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, Molusco. Debería recuerda que mañana domingo No me mire así. No me estés mirando con penita porque no va a funcionar. No va a funcionar, no va a funcionar. Él me mira así. No va a funcionar. Tú no vas a ver quién es. El domingo 17, o sea, mañana vamos a estar en la obra de teatro El Gran Sierra, Última Función, 5 de la tarde adolescentes la obra de teatro y este tipo de dinámica va a surgir en vivo. Así que... Déjame mirarme con penas ya. ¿Ah? Ya. Bueno, toda la venta es molusco.com, molusco.com para boletos. Esto no estaba en el libreto. Claro que no estaba en el maldito libreto. Claro que no estaba en el dicho... Bueno, si uno no sabe que está saliendo hace ocho meses con alguien, ¿cómo va a estar en el libreto? Tú estás bien mordida, tú estás más mordida que la ex. ¿Diablo? No. Papi, ya, Ya, eso es muy feo. Toda la familia de mí es bello. No, pero ese saludo, saludos y bendiciones. Yo bloqueé a la suegra mía. Ya. ¿Qué? Loco. De verdad, esto, esto, esta época necesita una regla. Una regla y de qué se va a hablar y qué no se va a hablar. Pero es que nosotros tenemos un libreto que ustedes mismos lo han roto. ¿Pero qué tiene de malo yo decir que bloqueé a mí? Fuiste tú la que dijiste que dame ver la foto de ti. Y ahí fue que tú usted dañó. Pues si yo estoy viendo una foto de la mujer. Que no va a haber nada. No va a haber nada. ¿Y qué pasa con la foto de la mujer, mi vida? Que lo último que yo estoy enterada es que está soltero. Y hace, y hoy, y ahora me entero que hace ocho meses está saliendo con alguien. Hace ocho meses. ¿Tú sabes cuánto va a ser en ocho meses? Un montón. Eso es casi un año. Pero pasa que Paula, para nota aclaratoria, se hace bien amiga de las novias de Ocean. Siempre, siempre. Y entonces comparte. Incluso a nivel de que Ocean se siente muchas veces celoso porque viene a compartir más con Paula que con el mismo Ocean. Real, siempre. Siempre así, siempre. Así que eso es lo que pasa. Bueno, Paula es amiga de mí. ¿Y por eso tú no me la quieres presentar? No, no, no. No, no. Para que todavía no me siento preparado para presentarte. Ocho meses y no sé. Tienes que verificar algo ahí porque no sé. Paula, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Yo no sé si se le ha presentado a papi, imagínate. Pero, ¿por qué? Hay una razón por la cual ella te está esclavizando o algo. Es famosa. Esclavizando. Claro, hay gente que está esclavizada y no está en la cárcel. Es famosa, es famosa. Ah, es famosa. Es famosa. Déjame ver quién tiene 26 años y es famoso. Es famosa. Yo voy a verificar. ¿A qué? ¿Tú vas a averiguar? Yo voy a averiguar. ¿Y cómo tú averiguas, Pauli? No sé, pero lo voy a averiguar. ¿De meroso? Yo lo voy a averiguar. Déjame pensar. No es tini, tranquila. ¿Qué va a ser tini? ¿Es de Puerto Rico? ¿Es de Puerto Rico? Sí, es de Puerto Rico. Pero, dí nombre, díte un nombre random. Díte un nombre random. Es que no tengo a nadie en la cabeza. Te acuerdas que tú no consumes nada de... No hay mucha gente que hace como que comida. ¿Comida? ¿Quién hace comida? Esa no es. Esa no es mi flow, Paula. ¿Qué sé yo, Oshan? Que es pelo corto, ¿verdad? No, no, no. ¿Quién es esa? ¿Quién? Esa no es mi flow para nada. ¿Mami Chanchu? ¿Mami Chanchu? No. No, ¿quién es esa? ¿Mi Chanchu? No la he visto. No, no, ya, ya, ya. La chinita. ¿La chinita? Ah, yo no sé quién es. No sé quién es. Sí, no, no. Ella es de mi flow. No es mi flow. No me gusta estar perdido. Sí, es de mi chanchu. Esa es la que yo pensaba, sí, pero... ¿Pero por qué? O sea, ¿tú la conoces? No, yo no la conozco. Es famosita, ni famosita. Es famosita. Déjenlo ahí, por favor. Es famosa. ¿Famosa? ¿Es famosita o famosa? ¿Nosotros somos famosos? Sí, yo creo que sí, porque ustedes salen por ahí y la gente lo reconoce muchísimo. Pues ella es famosita, ok. Paula, ya, déjalo ahí. Ya, yo me callé la boca. Sí, pero estás pensando y me vas a interrumpir cuando vaya por otro tema porque te conozco. Es que sigues pensando, mi amor. ¿Por qué no puedo saber? Paula se va a dar, ay, Dios mío, señor. Dale, dale, sigue el tema, sigue el tema. Bueno, Dios mío, pues yo creo que no va a llegar a nada. ¿Cómo? Paula no va a llegar a nada. Mira, nada. Ocean, obviamente, ya adulto al fin, saliendo con una joven de 26 años. Para cambiarle tema radicalmente. Para cambiarle tema radicalmente. Y la gente no me va a creer, pero es real. ¿Hasta la muerte? Sí. Bueno, ok. Tú sabes que, eh, nada. Ay, están como Bad Bunny y, este... ¿Y Kendall? Kendall son dos famosos saliendo y no se lo pueden decir o no, tío. Ya, Paulita, supéralo, mi vida, bebé, por favor. Oye, nosotros le hicimos una misión a Ocean y a Paula que bloquearan su viaje a Orlando para, pues nada, hacer unos contenidos aparte y que subieran aquí a Molusco TV la experiencia de Paula y la experiencia de Ocean. Deja de mirarme ya. Ay, Dios. ¡Cállese! Ajá. Eso ya está subido. 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 Ya lo subió. Ya lo subimos. A mí está arriba. Es viernes. Dame un breakcito, dame un breakcito a mi corazón. Ok, ¿qué pasa, Corillo? Nosotros, pues mandamos esa misión a Ocean y a Paula. Aquí tengo el dato. El dato es que Ocean grabó tres videos y Paula grabó 73 videos. Ya. Qué bestia, Paula. Qué vago, Ocean. Yo no tenía garantía. Giga. Tu mamá te dijo qué tenías que hacer para poder hacer eso. Borrar y borré, pero es que mis fotos tienen sentimientos y yo no quiero borrarlas. Ay, si la foto de la nena no la podía borrar. Ay, Dios mío. Ay, 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 padre. ¿De dónde está? Está bien mordida. Sí, está bien mordida. Está bien mordida. Ok, chévere. Ella me sigue. ¿Ah? Ella me sigue. No sé. Pero Paula, Dios mío. Tiene cosito de verificado. Esto no es Guess Who. Esto no es Guess Who. Pero si te contesto, tú vas a saber quién es. No te voy a contestar. Ay, Dios mío. ¿Puedo seguir? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Voy a cortar este post calla de aquí. Voy a cortarlo. ¿53? ¿53 minutos? Ok. Mío. Paula. No, no, no. Paula, escucha esta parte, Paula. Paula, escucha esta parte, por favor. Deja ya eso. Ay, tú. Que si era algo. Espera, ¿por qué tú? Sí, pero no es ninguna, no es ninguna, no es ninguna. Mira lo que dice. No, cállate la boca ya. Que si es de las bailadinas de Bad Bunny. Porque ustedes estuvieron un día que yo me enteré por los stories que estaban con ellas janguiendo. Pero no. Yo no sé, bueno, él conoció a la bailadina de Bad Bunny porque tú sabes que a Ocean le encanta confraternizar. Yo no pierdo tiempo. Yo no pierdo tiempo. No, pero es que son bien chamaquitas. Entonces yo no, yo las conocía a lo leo, pero son bien chamaquitas. Ellas deben tener veintipico por ahí. Ellas tienen veinte, veintiunos años. Veintiséis. No, 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 no. Sí, pero tú de esas chamaquitas de Bad Bunny tú estás como que bien picoreto ahí. Pero no es mal. No es mal. Ay, la de veintiséis años va a ver esto y te va a escuchar. Ella sabe. Y tú estabas con, ahí tú estabas. Ah, ella sabe. Claro que ella sabe. Y tú estabas con la de veintiséis años, con la de veintiséis. Sí, desde que se dejó de la ex. Ok, ok. Pero es serio porque estabas picoreto con las de Bad Bunny. No, en estos momentos estábamos serios. En ese momento estábamos jugando. Ay, Dios mío, de verdad. Ok, mandé a Ocean a Paula a bloguearlos. Mandamos a bloguear. Y pues nada, Ocean hizo tres trapos de video. Paula 73 videos. El blog de Paula ya está arriba, lo pueden buscar. Y los videos míos duran 30 segundos. 30 segundos. Son como stories. Ocean hizo tres stories. Es una cosa, es una barbaridad. Tenemos el video. Tenemos el video que Ocean hizo. Vamos a verlo porque es Ocean viajando solo por primera vez. Vamos a enseñárselo a Paula. Vamos a enseñárselo a Paula. Miren esto, miren esto. Los tres videos juntos. El video que Ocean hizo. Yo no quiero llamar a ver videos. Estoy viajando solo. Nunca pensé que esto iba a pasar ahora, a mis 18 años. Wow, yo me siento en verdad, estoy tranquilo porque tenía a ti ese cliché. Ya yo conozco el aeropuerto porque he ido mil veces con papi y soy. Como que estoy familiarizado. Pero estoy como que nerviosito porque pierde el vuelo, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Ah, yo estoy viajando solo porque yo quiero. Porque yo tuve la oportunidad de ir para la casa del cángel, la movie, bla, 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 bla. Pero no, hay alguien que me espera en casa. Y no voy a decir quién es. Me acaba de pasar algo bien raro. Yo fui a buscar comida, pedí una pizza y un pollo a la napolitana. Y yo puse la tarjeta. Mi tarjeta no tiene chip. Yo no tengo la tarjeta que tiene chip. Bob, ella no funciona. Y yo, ah, pues también busca el caché. ¿Tú eres el que hace los videos? Y yo, sí, mucho gusto. Ay, no importa. Y yo, comida gratis. Yes. Así que ella ha venido aquí. Ella ha venido aquí. Ok, está bien. No, puede ser otra casa. ¿Alguien me...? ¿Cómo que alguien me espera en casa? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Aquí? No sé. Hola, tú te quieres detener. Bueno, ¿para qué me enseñan el video entonces? Ya, pero oye, me voy a estar con la experiencia de viajar solo, oye. Súper chiring. Estaba emocionadísimo. Emocionadísimo para llegar, ¿verdad? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque no entiendo por qué no me puede decir quién es. No, yo lo entiendo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos 20 minutos en esto? ¿Verdad? Yo no puedo creerlo más. Ya, ya, ya. Antes, ya, ya. Señorita, esto ni montado, esto es de verdad. Paula está grave y temerariamente grave. Y cuando estos cámaras se apaguen, esto va a continuar. Esto va a seguir. Hasta que se la diga. Y no le voy a decir. Paula, entiéndeme. Paula, voy a esperar. Uy, yo te prometo que no se lo voy a decir a nadie. No, es que no, 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 no. No se lo voy a decir a nadie, de verdad. Yo no confiaría. Te lo prometo. Yo no confiaría. Yo no confiaría. Yo no confiaría. De verdad que me molesta que no puedan confiar en mí. Pero no soy yo, yo no sé quién es. ¿Por qué tú no confías en mí? ¿Ah? Porque tú piensas que yo lo voy a decir. No es cosa de confiar. Tú piensas que yo lo voy a decir. Ey, ey, escúchame, escúchame. No. Escúchame. Ahora, escúchame. Hola, ya habla, no te pongas así. Ey, no es de confiar. Yo confío eternamente. Ay, ya te digo que lo dijera tu hermana. No, soy yo. Es que no quiero que nadie sepa, Paula. En serio, nadie sabe aquí. Yo soy nadie. Nadie, nadie. Papi, no sabe quién es. Yoito no sabe quién es. Nadie sabe quién es. Real, es una cosa mía. Porque es mi vida, Paula. Ay, tu vida. Paula me parece más a mí de lo que ella misma piensa y cree. Pauli. Bueno, yo no lloro por esto, pero obviamente es distinto. Porque Pauli es distinta a mí en ese sentido. Ella tiene su propia identidad. Para no tienes que llorar. Seguramente te va a decir cuando estas cámaras apaguen. No sigas insistiendo. Llamo 30 minutos en esto. Y está llorando. Vamos a hacer este tema. Lo intenté. No lo logré. Pues vamos a llamar a las personas. Esa cosa me gusta. Dame un break. Ok. Ok. Sí, cambié el tema porque yo no lo voy a decir. Ok. ¿Qué tú buscas una mujer ahora mismo, Ochan? ¿Que yo busque una mujer? Sí. ¿Ves lo que me está dando la chamaca? ¿Ves lo que me está dando la chamaca? ¿Pero y qué? ¿Y qué te está dando la chamaca? Pues tiempo. Ay, tiempo. ¿Tiempo cuándo? Porque yo no sé cuándo tú sales con ella. ¿Y a dónde tú sales con ella? Yo me pongo esquema. Nadie sabe. ¿Esquema? ¡Qué ridículo es! Sí. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? ¡Pablo, esa cara! Para, pues, en verdad, una chamaca que yo busco es que respete mis opiniones, que entienda mi trabajo. Bueno, si ella es famosita lo va a entender, ¿no? Ay, Dios mío. Ya le va a estar. Pero yo creo que, Paula, mira, te digo una cosa. O sea, esto va a ser fiscal. Esto es fiscal. Yo le tengo más miedo a para que hay cángel. ¿Qué tiene que ver al cángel aquí? Que le tiró a Anuel. ¿No sabe? Sí. ¿Podemos cambiarle tema? Vamos a cambiar de tema. Dale, cambia de tema ya. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de las tirajeras. ¿Cómo ustedes ven las tirajeras? ¿Eso? ¿Cómo tú ves las tirajeras? Que están bien duras. Que me gustan. ¿Te gustan las tirajeras? Claro. ¿Te gustó la tirajera de Alcángel a Anuel? Sí, lo mató. ¿Y a ti, Paula? ¿Te gustan las tirajeras? Yo no sé qué tirajeras hablan. Alcángel a Anuel. Nunca sabes. Alcángel a Tironel. Y aquí viene mi mood fronteo. Ven acá, vamos a hablar claro. Como me encanta frontear. Gracias, Papi, por hacer todos los logros. Porque mira, tengo carne para frontear. Ok, Yoyito, quiero que me respondas. ¿Qué? Sí, tú, tú, tú. Cuando Residente le tiró a JVivin, ¿quién fue el único medio que tuvo entrevistas? Molusco TV. Gracias. Cuando Lugo en la L le tiró a Tempo, ¿quién fue el único medio que entrevistó a la L? Molusco TV. Y cuando Tempo le tiró a Lugo en la L y ella a John Chimi, ¿quién fue el único medio? Molusco TV. Y cuando John Chimi le tiró a Tempo y a Guaguaguá ese, ¿quién fue el único medio que entrevistó a John Chimi? Molusco TV. Y con Chente, pero también somos familia. Somos familia. Y cuando Alcángel, la maravilla, le tira bien duro a Anoyedro, ¿verdad? ¿Quién fue el único medio que entrevistó a Alcángel? Molusco TV. ¿Qué más buscan? Coge su mochila y retírense. No hay más nada que buscar, gente. No, mami, no, no, papito, no. No, no. Y tú no inventaste ninguna palabra, tú inventaste tampoco. Pero no te inquieto, tú dejaste la boca, ya, papá, no me busques problema, tú no puedes roncar por mí. No me busques por mí, papito, ya se acabó porque ni yo hago eso. A mí no me gusta. Ey, dámela a mí, dámela a mí. Es que tengo más ningún a ti, no me gusta. Déjamela a mí. No me gusta, la gente sabe, la gente sabe ya. Es que no, que era ya y se acabó, no pasa nada, absolutamente nada. Las cosas pueden cambiar porque hoy soy yo, mañana puedo ser otra persona. Por eso yo no ronco mucho. ¿Pero quién es hoy? Molusco TV. Ah, no vas a ser tú. ¿A qué te gusta esa roncadera, Paula? De feo, 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 feísimo, feísimo. Muy feo, muy feo, muy feo. Te doy los 100 pesos, papi. Mira, de muy feo, muy feo. Eso va en TikTok. TikTok, TikTok, si amada, ahí está me da vuelta. Nos fuimos, es a la que hay. Muy bien. Yo creo que ya estamos hoy, pero bien, ¿verdad? Yo creo que estamos. ¿Hacemos lo de la llamada? Vamos a hacer lo de la llamada, vamos a hacer lo de la llamada. Ok. No tengo carga. ¿No tienes carga? Ay, bendita. No funciona. No va a funcionar, sí, bueno. No va a funcionar, bendito Sarseño. No va a funcionar. Perdón. Bueno, nada, mañana, domingo. Está el garo. El garo. Bueno, esta noche. Bueno, eso es. Yo no lo voy a hablar. Señor. Domino's Pizza. Tenta hablar aquí. Usted le habla encima a uno. Secret Santa, ordenalo ya. ¿Qué? Ese es de Domino's Pizza. Ah, ¿verdad? Ay, concurso. Muy bien, muy bien, muy bien. Secret Santa. Eso es para la atención que le hicimos a Paula leyendo la mención de Domino's Pizza. Que esta noche vemos a todo el coreo que va para allá. Más de dos mil personas esta noche en Bellacete de Caguas. Mañana domingo, última función. Le quedan tickets. Cinco de la tarde. Adolescente de la obra de teatro. Mañana, Bellacete de Caguas. Ali Warrington. Robert Fantacuca. Norby Fragoso. Aimee Calzada. You are Luis. Va a estar Rosana Pavón. Las pelas de estos dos. Y no se lo pueden perder. Mañana domingo, cinco de la tarde voy a hacerte de Caguas. boletos a la venta en Molusco.com. Esa es la que es. Vamos a ver quién es la persona mañana. Mañana. Ah, mañana a las cinco de la tarde le decimos quién es la persona que está saliendo con un champ. Tienes que comprar tu boleto ahora mismo. Yo lo voy a ver igual. Y al final cuando estemos saludando, yo se los voy a decir. Prometido. No, prometido no. Prometido no porque yo cumplo mis promesas. Lo vamos. Lo puedo hacer. Que pase. Tú, por si acaso, compra tu ticket. Y está ahí. Molusco.com. Señores y señores. ¿Estamos ready? Adolescente Podcast. Se fueron al garete hoy. Se fueron al garete hoy. Al garete hoy. Ay, le cambié a Dios. Se cambió a Dios. No, para, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Ah, veinticinco, veinticinco. Me aburro. Te acabas de bajarla, ¿no? No, no, no. Prometido, famosa. Yo te dije. Ella es famosa. Ay, no, no. Yo te dije. ¿Ella es famosa? ¿Ella te dijo que ella? ¿Qué idea de eso? Quiero ver las fotos. No vas a ver las fotos y te vas a quedar con el salón. Y yo. No, ya no vas a ver a la mujer. Me evita decir. No. Iván, yo no voy a decir aquí. Me evita decir. No. Me evita decir. Sí, ella se va a comer los zapatos. No, 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 no. Se va a comer los zapatos. No. Me dijiste. Ella me dijo que no voy a dar a Sky. No, eso lo dijiste tú. No. 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 No, no.